¡Voy, Marcelo! Esperate a ser linda Todavía quieren seguir ¿Y las chicas vienen? ¿Se fueron a parte? ¿Se fueron a seguir? ¿Se fueron a una hora? ¿A una hora? ¡Listo! ¡Vamos! 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 Ahí viene sardina ¡Viva! ¿Cuándo quedó flotado? Apurate porque ya viene el peso completo ¿Ustedes estaban durmiendo ya? Yo creo que si fuimos a tocar ahí ¿Cállate ustedes? ¿A asustar a alguien? ¿A asustar a alguien? ¡Taco, taco, taco! ¡Llegaron, mira! ¡Sanas y salvas! ¡Chile! 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 ¡Eso no es verdad! entre 3 Agua porque debe el NETRO ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? Es de nuestro ¿Vos tió del Brando? Es una agüita del Levanta ¡Bien! ¡El Brando! ¡Las patadas! 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 ¿Vos llegaste hasta aquí con el 12? Bien, me he pegado ya. Están muy paradas esas cosas. La limba llegó a esta cama para subirse. Esa es la cama para subirse. El Wao se dice que se lo compré. Quien me da el Tito. Quien me da el Tito? ¿Va? No. 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 Gracias.